Este alerón surge de la reflexión de crear un producto que genere el máximo de downforce posible para ello debemos irnos a la parte delantera de la moto que es donde incide más el aire de hecho esto lo podemos ver en los alerones de moto gp en los que están situados en la parte frontal del carenado y cayendo por ambos lados haciendo un ejercicio de simplificación y optimización de los volúmenes hemos llegado a diseñar esta pieza que como podéis ver tiene estas superficies frontales inclinadas que es donde penetra el aire que a altas velocidades nos genera el downforce que como hemos comentado en alerones anteriores estos generan efectos muy positivos durante la conducción si a eso le sumamos la imagen radical y sus formas agresivas complementamos perfectamente el frontal de la z900 este alerón lleva un soporte metálico que va fijado a la moto mediante tres tornillos aportándole rigidez además hemos elegido este color negro mate que sea cual sea el color de tu moto le va a quedar perfectamente